Lejos Un día despierto para escucharla Suena mejor que con palabras Dices la lluvia no cesa El calor ahoga más Sensación de conocernos Desde mucho tiempo atrás Lejos nos cuentas tus días, tus alegrías Cuando estoy despierto tú estás dormida Difícil lograr conectar Lejos escuchas canciones por la estación Mientras nos pintas siguiendo el guión Cuéntanos qué estás pensando Dices la lluvia no cesa El calor ahoga más Sensación de conocernos Desde mucho tiempo atrás Lejos entre saludos de luces y estrellas Cuando aquí es de día, allí es de noche Cruzamos mensajes por el cable Lejos 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 Gracias por ver el video.